y y quiero que mi gente de puch y blanco tv puch y blanco y bicho mira suscríbanse al canal activen la campanita el like y compartan para seguir subiendo vengo a hablar del movimiento urbano hablar del rap vengo a hablar de la influencia de los artistas voy a hablar de la influencia de roche y red en kirikurú pero también quiero hablar algo que está pasando como el rey que está logrando en el ramen justamente que hay muchos artistas nuevos hoy en día que la están quemando la calle que están explotando en la calle obviamente pero que saben que hace un tiempito atrás la influencia de los raperos siempre se valía de que en el tiempo del lápiz todo el mundo cogía un estilo como el del lápiz consciente como el del lápiz yo rapeo pero rapeo como el lápiz rapeo con un estilo así a vaquero lápiz esos raperos así que pasa mi gente que hoy en día no sabe algún tiempo hace varios años atrás era roche de roche redentro como el rap que todo el mundo quiere ese roche el estilo de roche se ponían la gorra como roche y hacen los gestos de roche todo el mundo raperos decían cuando hacían una vez ya está copiando roche sabe las influencias de roche y rd entonces mi gente hoy en día ustedes saben que han salido muchos raperos ya ustedes saben que después de que salió kirikuru todo el mundo decían que kirikuru es la copia de roche que él canta como roche que yo confundo en las canciones de kirikuru pienso que son de roche aunque eso y sucesivamente la gente viva diciendo de eso pero hoy en día me estamos viendo que las influencias ahora vemos de los artistas nuevos no son de roche a que roche se ha dejado pasar el rolo en rap de kirikuru ahora mismo todos los artistas nuevos que salen salen con un estilo a la música de kirikuru se van saliendo el estilo de kirikuru quiere decir que ahora mismo está influyendo más kirikuru que roche revés a los raperos los raperos de ahora están rapeando el estilo de kirikuru no estilo de roche y no nada quiere decir que ahora mismo que se está quedando con la corona del rap es kirikuru y fíjense en algo que los raperos que están en ese estilo de roche están cogiendo un sonido de kirikuru está cogiendo un estilo vaca está rapeando durísimo se están pegando la vez no porque está rapeando pero no va a tener el estilo no va a tener las letras que muchos artistas que están haciendo música el estilo así rap kirikuru pero tienen letras tan duros o están metiendo mano no solamente aunque yo ven y rapee como un kirikuru o el estilo no me voy a pegar por eso pero hay muchos artistas nuevos de la nueva y el estilo que están y metiendo las ocasiones las instrumentales de estilo que es lo que está ahora mismo coronando en las redes sociales lo que está coronando en el rap lo que se está apoyando ahora mismo en el estilo de kirikuru entonces me puse a chequear un poquito yo sé que roche no tiene que ir porque él porque lo ayudó de mayormente lo que yo he visto siempre ha sido de que roche fue que ayudó a kirikuru pero estamos viendo que kirikuru le está pasando el rol a roche a nivel del rap los raps de kirikuru roche tira un dembow y los raps de kirikuru vienen y le pasan a cualquier canción que tira roche quiere decir que kirikuru está poniendo un fuerte muy fuerte muy fuerte a nivel de rap kirikuru ahora mismo es la cabra a nivel de rap de mi rd pero no voy a hablar de que un rap como el rock que canta una vez que todo nuestro estilo el estilo de kirikuru es un estilo callejero los chamaquitos hoy en día lo que le gusta el tigreaje y kirikuru trae lo que lo que es el estilo de la calle deben que el pelo y ron todos los chamaquitos nuevos que están subiendo que están metiendo mano está metiendo ese estilo de rap y la están pegando la están metiendo como es no de que son campeones por eso sino que están metiendo el rap como cuando agarran ese estilo que es de calle que de callejero que de tiro que de los chamaquitos ahora mismo la calle rompiendo se están se están comiendo la calle se están pegando las canciones lo están apoyando más tú no voy a cuenta ahora mismo la gente de que le tiró que roche que esto es el estilo que yo me puedo analizar que ahora mismo es la cabra del rap la cabra del rap que hay que apoyar ahora mismo gente que suscríbase al canal activa la campanita de la y compartan y déjenme sus comentarios si están de acuerdo que ahora mismo la cabra en el rap y en la calle matando que el mundo viene y hace un estilo así porque el hombre la vaina entonces los menores de ahora los menores que también un malo metal de mano a ese estilo de kirikuru que es el estilo que está matando a nivel de rap el rap se está quedando en la calle y hay que hacer aquí hay que hacer a los chamaquitos que están haciendo ray que la están haciendo a nivel de ray se están pegando a nivel de ray que no sean embalados para el dembow aunque en un tiempo se embalen porque el dembow económicamente deja más la cosa de las fiestas más fiestas aunque los raperos también consiguen fiestas muchos raperos que atentor a conseguir fiestas pero no es igual como en el dembow que hay fiestas por aquí fiestas por allá se te pegó un dembow usted va a aplicar 3 y 4 fiestas 2 y 3 fiestas diarias entonces en el rap puede ser que pique una pique otra así piquenme al menos que tenga una pegada como la tiene kirikuru que tiene pila de rap que te va a cantar una fiesta entera y la gente se van a entretener bien bacano gente ya ustedes saben yo soy cuchiblanco suscríbanse activen la campanita de like y compartan para seguir subiendo hasta la próxima